Después de tantos años nos volvemos a encontrar Y ahora tú me dices que quieres regresar Perdóname, siento, tu lugar ya está ocupado No vuelvas a buscar, ya hay otra en tu lugar Pides que te perdone, que estás muy arrepentida Que olvide lo pasado, que el pasado ya pasó No pensas en lo mismo en el que tú te marchaste Mi corazón es de otra que me ama de verdad Perdóname, lo siento mucho Te ganaron la corona Y ahora hay alguien que me ama Que me entrega su cariño y todo el corazón Perdóname, lo siento mucho Te ganaron la corona Quedaron mil cicatrices Con el daño que me hiciste Pero el corazón ensaló Una composición por ahí de su servidor Esperamos que le guste por ahí Apóyeme Creativos de Tierra Caliente Pides que te perdone, que estás muy arrepentida Que olvide lo pasado, que el pasado ya pasó No pensaste lo mismo en el que tú te marchaste Mi corazón es de otra que me ama de verdad Perdóname, lo siento mucho Te ganaron la corona Y ahora hay alguien que me ama de verdad Que me entrega su cariño y todo el corazón Perdóname, lo siento mucho Te ganaron la corona Quedaron mil cicatrices Por el daño que me hiciste Pero el corazón ensaló Quedaron mil cicatrices Por el daño que me hiciste Pero el corazón ensaló Te ganaron la corona Algo escrito por aquí El vocalista de creativo